Estaban los tres cerditos jugando en el bosque Vivo el lobo feroz y se los quiso comer Entonces los cerditos hicieron sus casitas De paja, de palitos, la de ellos fue también Pero hasta ahí quien llegó El lobo feroz ¿Y qué les dijo? Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Y la casa de paja se voló Y el chanchito a la casa del hermano corrió ¡Ay que viene el lobo! ¡Ah! ¡Viene el lobo! Llegamos a la casa de palitos Golpeamos la puerta ¡Abrí mi hermanito! ¡Yo soy un cerdito! ¡Abrí mi hermanito! ¡Que el lobo me va a comer! Se abre la puerta Entra el chanchito Cerramos la puerta Cerramos con llave Cerramos la cortina La de la cocina La de la habitación La del baño ¡Ey che! Y afuera ¿Y afuera quién estaba? El lobo feroz ¿Y qué les dijo? Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Y la casa de palitos Se voló Y los chanchitos a la casa de ladrillos se fueron ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a la casa de ladrillos Golpeamos la puerta ¡Abrí mi hermanito! ¡Yo soy un cerdito! ¡Abrí mi hermanito! ¡Que el lobo me va a comer! Se abre la puerta Entra el chanchito El hermanito Cerramos la puerta Cerramos con llave Cerramos la cortina La de la cocina La de la habitación La del baño ¡Ey che! Y afuera ¿Quién estaba? El lobo feroz Y les dijo Soplaré, soplaré y tu casa derribaré Soplaré, soplaré Y tu casa derribaré Y la casa de ladrillos No se voló El lobo miró para la derecha Miró para la izquierda Miró para arriba Ah, una chimenea ¿Pero cómo llegó hasta allá arriba? El lobo tomó una escalera La preparó Y subió arriba del techo Y bajó por la chimenea ¿Qué es ese olor? Me parece que algo se quema ¡Ay! 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 Un charco de agua tengo que encontrar Para mi cola poder apagar Un charco de agua tengo que encontrar Para mi cola poder apagar Un charco de agua Tengo que encontrar ¡Ay! Para mi cola poder apagar Un charco de agua tengo que encontrar Para mi cola poder apagar Abaga